Las hordas de imbéciles de la derecha a criticar el aumento salarial. Les arde, les arde porque yo protejo el empleo, la estabilidad, el salario, el sextatique, las pensiones, las viviendas, la salud, la educación. Ellos quisieran entregar al país a las transnacionales y privatizarlo todo. Ya salió Luis Vicente León, que no es capaz de aportar una idea para la prosperidad del país a decir sus estupideces. Ahí salió porque le arde, porque detrás de él están los intereses que financia la conspiración. No pudieron con nosotros, quisieron sabotearnos ahorita el canje de bonos de PDVSA. No pudiste, Luis Vicente León, fracasaste. Eres un fracasado, para que lo sepáis. Y Venezuela seguirá su curso.